El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la moción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. El Espíritu Santo es quien congrega a la Iglesia de Dios, como hoy estamos reunidos en la Catedral de Madre Plata para celebrar la Misa Crismal, donde renovaremos como ministros nuestras promesas dichas en el día de nuestra ordenación. Hemos sido consagrados por la moción. Por ello consagraremos los óleos santos que serán destinados para ungir al pueblo de Dios. El óleo santo para fortalecer y liberar. El santo crisma para la moción real en el servicio humilde, a ejemplo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El óleo de los enfermos para llevar alivio y consuelo a quienes sufren la enfermedad. También somos enviados a llevar la buena noticia, la buena nueva. El anuncio de la liberación que nos trae Jesús. En primer lugar a los pobres, pobres de corazón y pobres materiales que nadie atiende, como buenos samaritanos. También somos enviados a sanar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. A proclamar un año de gracia del Señor. En esta misa crismal, mi primera misa crismal que presido con ustedes, quisiera detenerme en la oración sacerdotal de Jesús, elevada al Padre en el contexto de la institución de la Eucaristía, en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Como nos enseña el Papa Francisco, es la oración pascual del Señor por nosotros. Quiero compartir con ustedes una de las catequesis del Papa Francisco acerca de esta oración de Jesús. En el contexto de este año de oración, preparándonos para el próximo jubileo del año 2025. Dice el Santo Padre, los Evangelios testimonian cómo la oración de Jesús se hizo todavía más intensa y frecuente en la hora de su pasión y muerte. Estos sucesos culminantes de su vida constituyen el núcleo central de la predicación cristiana. Esas últimas horas unidas por Jesús en Jerusalén son el corazón del Evangelio no sólo porque a esta narración los evangelistas reservan en proporción un espacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección como un rayo arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. Él no fue un filántico que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas. fue y es mucho más. En Él no hay solamente bondad, hay algo más. Está la salvación, y no una salvación episodica, la que me salva de una enfermedad por un momento de desayuno, sino la salvación total, la mesiánica, la que hace esperar en la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. En los días de su última Pascua encontramos, por tanto, a Jesús plenamente inmerso en la oración. Él reza de forma dramática en el huerto de Getsemaní, asaltado por la angustia mortal. Sin embargo, Jesús, precisamente en ese momento, se dirige a Dios llamándolo Abba, Padre, Papá. Esta palabra aramea, que era la lengua de Jesús, expresa intimidad, expresa confianza. Precisamente cuando siente la oscuridad que lo rodea, Jesús la atraviesa con esa pequeña palabra, Abba, Papá. Jesús besa también en la cruz, envuelto en tinieblas por el silencio de Dios. Y sin embargo, en sus labios surge una vez más la palabra Padre. Es la oración más audaz, porque en aquellos que lo condenan, sin que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga de su lado, todos estaban contra él o indiferentes. Solamente ese malhechor reconoce el drama en el dolor atroz del alma y del cuerpo. Jesús reza con las palabras de los ángeles, con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos. Pronuncia las palabras trágicas del Sanmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sentía el abandono y rezaba. En la cruz se cumple el don del Padre que ofrece el amor, es decir, se cumple nuestra salvación y también una vez lo llama Dios mío. Padre, en tus manos pongo mi espíritu, es decir, todo es oración en las tres horas de la cruz. Por tanto, Jesús reza en las horas decisivas de la pasión y de la muerte y con la resurrección el Padre responderá a la oración. La oración de Jesús es intensa, la oración de Jesús es única y se convierte también en el modelo de nuestra oración. Jesús ha rezado por todos, ha rezado también por mí, por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede decir Jesús en la cruz ha rezado por mí. Ha rezado Jesús puede decir incluso en el más doloroso de nuestros sufrimientos nunca estamos solos. la oración de Jesús está con nosotros y ahora Padre aquí nosotros que estamos escuchando esto Jesús reza por nosotros si sigue rezando para que su palabra nos ayude a ir adelante pero recordemos Jesús reza por nosotros cuando llegué a Mar del Trata le pedí a los sacerdotes y diáconos y a muchos laicos que rezáramos un poco más de lo que rezamos habitualmente porque es el Señor quien guía esta barca en medio de las tormentas y una vez calmada nos invita a navegar mal adentro y echar las redes como lo representan los dos frontis del altar mayor de nuestra catedral la tempestad calmada y la pesca milagrosa cuando llegué a Mar del Trata esos dos textos me hicieron rezar todos los días confiemos en Jesús Él es nuestro buen pastor resucitado hace un poco más de tres meses celebramos con alegría la beatificación del cardenal Eduardo Francisco Piroz quien fuera obispo de esta iglesia diocesana quisiera terminar esta reflexión con una oración compuesta por nuestro beato seguramente la han rezado muchas veces así llamada ser presencia que cantamos el día de su beatificación en Lujano ser presencia es expandir el buen aroma de Jesús su fragancia en medio de nosotros como el perfume del santo crisma que vamos a consagrar ser presencia beato cardenal Eduardo Piroz ser presencia señor es hablar de ti sin nombrarte callar cuando es preciso que el gesto reemplace la palabra ser luz que ilumina el lenguaje del silencio y vos que surgiendo de la vida no habla es decirle a los demás que estamos cerca aunque sea grande la distancia que se paga es intuir la esperanza de nosotros y simplemente llenarla es sufrir con el que sufre y desde dentro mostrarle que Dios cura nuestras llaves es reír con el que ríe y alegrarse del gozo del hermano porque ama es gritar con la fuerza del espíritu la verdad que desde Dios siempre nos salva es vivir expuestos y sin armas confiando ciegamente en tu palabra es llevar el desierto a los hermanos compartir tu misterio y decirles que los amas es saber escuchar tu lenguaje en silencio y ver por ellos cuando la fe pareciera que se apaga ser presencia Señor es saber esperar tu tiempo sin apresuramiento y con calma es dar serenidad con una paz muy honda es vivir la tensión del desconcierto en una iglesia que porque crece cambia es abrirse a los signos de los tiempos manteniéndose fiel a tu palabra es en fin Señor ser caminante en el camino poblado de hermanos gritando en silencio que estás vivo y que nos tienes tomados de la mano amén que así sea que así sea